¿Qué tal amigo, amigo vocalista? Bienvenido, bienvenido a otro episodio de este tu canal técnica de voz en el cual hablamos acerca de cómo cantar de la forma más saludable posible. Si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas. Vas a recibir videos cada vez que yo los publique y vas a aprender a cantar sin que te duela, que es lo más importante, sin dañarte la voz, ¿ok? Hazle clic a la campanita, suscríbete y hoy vamos a contestar preguntas de ustedes. Hoy no era día de hacer videos para mí, pero me hicieron una pregunta que la verdad me pareció muy buena y quiero darles una instrucción más o menos completa a todos ustedes acerca de esto, que sé que a mucha gente le preocupa acerca del canto. Y es una pregunta de Carlos Soto. Carlos pregunta, ¿cómo puedo cantar más alto referente a volumen, no a tono? Mis amistades dicen que canto bien, pero que no me escucho, que cante más alto. Y entonces él está hablando no de tono, él está hablando de volumen, entre comillas, ¿ok? Hay varias cuestiones, Carlos, y para todos ustedes, que tienen que tener en cuenta ustedes cuando deseen aplicar potencia en la voz. Potencia en la voz es velocidad de aire, inyección de aire contra cierre cordal, ¿ok? Hay varias cosas que te van a proporcionar, si hay recordal, pero vamos a trabajar una en particular, que es la resonancia faringeo-nasal o nasofaringea. Si yo digo, por ejemplo, y esto lo puedes hacer tú en tu casa en este momento, si yo digo, por ejemplo, si yo digo, en este momento estoy empleando un sonido bastante gangoso, que no involucra absolutamente nada de aquí. Nada de ninguna, no siento ningún músculo del cuello en este momento activándose, ningún músculo de mi rostro que se está activando en este momento. Esto es algo importante de entender, porque este es el comienzo de enviar la voz al conducto correcto. Canto es enviar tu voz por el conducto correcto y que la voz se vaya por ahí sin regresar al mal hábito, ¿ok? En otras palabras, generar memoria muscular y que el instrumento se rinda ante eso. Incluso tengo la boca abierta porque estoy separando las dos cámaras resonadoras. No hay nada en este momento, lo que viene siendo columna vibratoria o vibración de sonido, está toda siendo absorbida en el paladar blando y no está entrando a la boca. Por eso puedo abrir la boca de esa forma. Siento que todo está aquí. Lo que siento es un zumbido básicamente en la parte de la faringe, es decir, no la laringe sino la faringe bucal atrás, ¿ok? De esa manera. Es un sonido bastante fastidioso. Y esto lo puedes hacer, en primera instancia es lo del legato. Legato es un sonido suave de esta forma. No en humming. Humming vendría siendo más involucrando pecho. Siente la diferencia entre hum, hum y hum, hum. Dos cosas diferentes. Este está mucho más faringeo. Humming. De esa manera. Cuando tienes esto trabajado ya de esa forma, dominado en el legato, humming. Lo que puedes hacer es que lo trabajas en staccato. Staccato es separar notas y salpicarlas de esta forma. El staccato sirve o nos ayuda a enseñarle a la voz a restablecer nivel de canto o onset. Lo que llaman el onset, lo que es el comienzo, el hum, 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 el comienzo. ¿Por qué te sirve esto? Porque dijimos que potencia es velocidad de aire contra cierre cordal. Al yo hacer esto, hum, hum, hum. Estoy garantizando que el cierre cordal es preciso, que el cierre cordal no está constreñido. No estoy constreñendo el tono. Estoy garantizando todos esos elementos que me permiten que el cierre cordal, como te digo, contenga la columna de aire de forma correcta. Hum, 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 hum. Pero cada vez que lo introduzco en forma de staccato, lo que me enseña es que cada nueva palabra, porque nosotros no cantamos frases así como que hum, de esa forma. Y ya cantando, por supuesto, lo que estoy haciendo es el ejercicio como tal. Pero ya cantando, no cantamos frases de esta forma todo el tiempo, sino que cantamos palabra por palabra. Cortamos, viene otra nueva frase y comenzamos de nuevo. Entonces, lo que tú no quieres es inconsistencia. Tú no vas a querer que cada vez que comiences a cantar de nuevo, la voz se desorganice. El staccato le enseña a la voz a regresar al lugar correcto. El regresar al lugar correcto es forzarse de nuevo, entre comillas, al sistema nervioso a que responda. Y la voz no se desorganice cada vez que comienzas una nueva frase. Entonces, lo trabajas en legato, lo trabajas en staccato, y después de que lo has trabajado de esas dos formas, vas a trabajarlo con esta escala, por ejemplo. Cada escala es diferente. Eso es otro tema de conversación, pero cada escala es diferente. Esta escala que te acabo de dar aquí, la última, es una escala para trabajar estamina en la voz. Ok, entonces digo. Y vean que mi rostro está relajado. No estoy haciendo fuerza, no estoy empujando absolutamente nada. Tampoco estoy apretando nada aquí. No necesito apretar absolutamente nada. Yo estoy aquí un poco encorvado porque estoy tocando este piano que está un poco abajo y yo no soy pianista, de paso. Pero eso te da estamina en la voz. Estamina es, entre comillas, resistencia. Te da un poco más de, entre comillas, resistencia. Y después de que lo haces de esa forma, puedes sostenerlo. De esa manera. Hay personas que dicen que se quedan sin aire. Este es un ejercicio supremamente bueno. Incluso con vibrato lo puedo hacer. Variaciones. Puedes hacer de este mismo ejercicio. Y luego de que has hecho esto, vas a introducir una sílaba. Como por ejemplo, no. Puedes decir, no, 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 no. Sintiendo esa misma resonancia nasal, pero ya lo vas a normalizar. La segunda parte de la pregunta que le hacía es referente a volumen. Volumen es básicamente dinámicas. Sin estridencia como tal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí, asumiendo que ya todos estos elementos los tienes trabajados y los has dominado. Digo, por ejemplo. Yo no soy nada Si no tengo mi vibración Lo demás no importa, no Diferencia entre inyección de aire Nota la diferencia Yo no soy nada Un poquito más de inyección de aire En nada Yo no soy nada Si no tengo mi vibración Bien puesta Bien puesta Y todo aquí Bien puesta Lo demás no importa, no Estoy poniendo un poco más de inyección de aire para exponer el punto Exponer la situación de la potencia Sin embargo, no emplees tanta potencia No hay que emplear tanta potencia tampoco cuando se canta Lo que tú crees que escucho de los demás es muy diferente a lo que tú escuchas Ahora, si te dicen directamente que estás cantando muy bajo Te recomiendo que emplees esta resonancia Que es el resonador de la amplificación Fíjate que no estoy empleando fuerza en este momento De hecho es muy suave Para mí no es algo difícil Yo no soy nada Si no tengo mi vibración Si no tengo mi vibración Y ya para los agudos por supuesto La misma historia Pero sin empujarlos Porque ya tú sabes a dónde la voz tiene que ir En una mañana azul Para que nos amemos Se vistió de luz Y dio color a nuestros deseos Entonces Haz esta rutina de ejercicios que te acabo de dar Carlos Esto te va a ayudar Con la potencia El volumen de la voz Que no es estridencia Supremamente importante Estridencia Volumen Dos cosas completamente diferentes Cantar con potencia Es proyección de voz Ok Esa es la combinación de elementos Que te acabo de dar anteriormente Hechos de la forma correcta Eso te va a dar proyección en la voz Va a hacer que la voz Corte la frecuencia Como se dice Es decir Viaje en espacio Y te escuchen Las personas Que obviamente tu público Ok Un abrazo grande para todos ustedes Visiten Tecnicadevoz.com Abriendo tu voz Voy a abrir cursos Entrenamientos De cortesía Pronto Para personas que en este momento Están con problemas vocales Vas a recibir lunes De Pro Tips también Invitación a cursos Que solamente comparto En áreas de membresía No por YouTube Y es gratis tu suscripción Puedes hacerlo en Tecnicadevoz.com Bueno abriendotuboz.com Suscríbete a este canal Comparte este video No seas egoísta Para alguien que tú sepas Que ama cantar O que quiera aprender a cantar Y nos vemos aquí pronto En este mismo canal Los quiero mucho Chao ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! Gracias.